Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Es precisamente hoy 5 de febrero, 9 y cuarto pasadas Y bueno, aunque ayer hubo un pequeño lapsus con el tema de esto de febrero de conocimiento, como lo estamos llamando Hoy ha tocado volver, volver a los libros que se pone salir a trabajar Aquí tenemos el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas Que sigo leyéndolo y si en los primeros tres vídeos aprendimos sobre todo a cómo tratar con las personas Hoy ya a partir de este bloque, o sea ya después de haber pasado este primer bloque Nos vamos a centrar en cómo agradarlos El primer consejo que nos da el libro en esta segunda parte de este Para conseguir o saber cómo agradar a los demás Es muy sencillo, que es mostrando un interés en las demás personas Evidentemente este interés al final tiene que ser sincero O sea, no vale tampoco el por interés te quiero Andrés De que aquí haya un juego de mira yo quiero ahora que este me dé aquí unos fajos O que sea el que me invita a las copas Sino que realmente, pues coño, sea un intercambio en el cual pues ambas partes se van ganando Y es que hay una realidad que además se evidencia en el propio libro Que es mucho más probable que consigamos hacer más amigos Interesándonos por los demás durante dos meses Que no intentando o esperando, mejor dicho, durante dos años Pues que la gente se interese por nosotros Yo creo que aquí al final el que algo quiera algo le cuesta Por lo cual si realmente tenemos el ímpetu de hacer amigos O que al menos estemos bien reconocidos Pues que mínimo que nosotros mostrar un mínimo de interés Y no esperar a que aquí nos venga a caer Pues yo que sé, agua del cielo o el bien divino Vale, porque fijaros que en capítulos anteriores También hacíamos la reflexión de que el ser humano en sí Siente como un anhelo por sentirse importante Por realmente sentirse valorado y todo esto Y fijaros sin ir más lejos que Que pues en un estudio que hizo una compañía telefónica Durante, pues entre varias conversaciones Que tenían sus clientes y todo eso La palabra que más se utilizaba Y esto es realidad Era el pronombre personal Yo, o sea, la gente quiere hablar de su rollo O sea, no quiere tanto escuchar lo tuyo Sino que realmente quiere hablar de su rollo Y que, y como no, en este caso Pues que tú te estés preocupando por ellos O sea, y teniendo en cuenta también El cómo somos de egocéntricos Por decirlo de alguna manera Muchas veces cuando te enseñan una foto de grupo Mira, yo por ejemplo tengo esta Pues a mí cuando me enseñan esta foto de grupo La primera Pues cuál es nuestro autorreflejo Pues directamente en vez de mirar Lo estupendo y lo bien que salen los demás Pues la mirada nos va directamente a nosotros O sea, para que también veamos El que, sí, por mucho que nos centremos en la comunicación En hacer lo mucho que nos interesa a los demás y tal Pues es que de instinto y de forma natural Al final nos centramos en nuestra figura En nosotros mismos Por eso al final lo que decía, ¿no? Vamos a mirar el Si es algo guapo o si no es algo guapo Porque muchas veces cuando te enseña la foto Y ya pueden estar todos maravillosos Que si a ti no te gustas Vas a decir, ay, no, no, esta foto no Vamos a sacar otra, ¿no? Que esto nos ha pasado a todos yo creo Por eso yo creo que a todos nosotros Seamos Pepita la de la frutería O seamos el ingeniero más experto de Endesa O seamos quien sea Realmente nos gusta Que de una manera u otra Pues el sentirnos admirado, ¿no? Que haya una serie de gente que digan Joder, pues este tío mola por este mismo sentido O este tío es bueno por esto Y yo joder Ojalá yo pudiera hacer eso Que esta persona haciendo Que esta persona hace Y yo creo que sentimos ese anhelo De, bueno, anhelo O realmente que nos gusta El que haya gente que nos admire Y sentirnos nosotros admirados Por eso Y ya para acabar con este vídeo Que yo creo que me ha quedado bastante resumidito Aunque luego ya cuando me ponga a editar Ya veré que será un vídeo de siete Tochaco De siete minutos Pero bueno El consejo que es el que os daba al principio Es eso Que si realmente pretendemos Tener amistades Que la gente nos tenga en consideración Y todo eso El máximo consejo que nos da En esta primera parte De, bueno En este primer capítulo De la segunda parte del libro Es que nos interesemos Desinteresadamente Y sobre todo honradamente En los demás Porque de esta manera Vamos a conseguir Pues que nos tengan mucho más en consideración Y como ejemplo Lo voy a poner muy claro Nosotros cuando salimos de fiesta Imaginamos Imagínate a una discoteca Pues imagínate que sales Con el propósito de ligar Tú cuando vas a donde una chica No le empiezas a contar Bueno, habrá gente que lo hará Y así le saldrá el tiro por la culata Pero cuando tú te acercas a una chica Si tu propósito es Intentar ligar con esa chica Y irte ese día a casa Lo que no puedes hacer es decir Ay mira este músculo Voy cinco días a la semana al gimnasio Y resulta que tengo un coeficiente intelectual De tal Sino que muchas veces En vez de coger y hablar de ti mismo Pues si alabas algo De lo que esa persona tiene O le dices Oye mira Te interesas por ella Directamente Decir oye De que trabajas Joder pues que interesante Esto que estás haciendo O directamente Destacas alguna cualidad Que ella tiene Pues el pelo Lo que sea Pues muy probablemente Tengamos muchas más probabilidades Por no decir Casi todas más De las probabilidades Para irnos con esa chica a casa Luego ya depende De si eres guapo O no eres guapo Que eso también es otra Pues yo creo que tenemos Muchas más probabilidades Que directamente si empezáramos Nosotros a vender nuestra historia De decir Tengo un coche Tengo un no se que Y no se lo cual Así que esta es la conclusión Final del vídeo Creo que de esta manera He explicado muy bien O al menos Ha sido mi intención Pues eso Para saber sobre todo Como agradar a los demás Que al final es lo que nos gusta Y nos interesa Y nada Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo vídeo Y como os digo siempre Hasta entonces A disfrutar chavales Chau 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 Gracias.